Tuvimos oportunidad de participar en el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en el año 2018, así con una propuesta que hicimos distintas áreas del municipio con distintos compañeros de gabinete y compañeras. Y la verdad que tuvimos la grata sorpresa más luego de salir seleccionados en el mismo a través de lo que es la dirección del proyecto del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. En ese sentido, lo que planteamos en el mismo es el desarrollo de lo que es Villa Innova, que es una aplicación móvil. Pero para contar un poquito dónde estamos parados, ustedes saben que el programa de desarrollo de Naciones Unidas para el Desarrollo, lo que implica son distintas aristas y está dentro de lo que es la Agenda de Desarrollo Sostenible o Sustentable 2030. En ese sentido, nosotros lo que en el marco de uno de los ítems del mismo programa, lo que hicimos es instar en la democratización de los gobiernos o la gobernanza democrática, como se dice en algunos casos. En ese sentido, la aplicación lo que implica es que haya una apertura a todas y todos los vecinos de Villa Constitución a través de información y a través también de herramientas que brinde el Estado a través de una aplicación móvil. Bueno, Villa Constitución recibe por partes, porque es con avance de lo que es el proyecto en cuatro etapas, 70 mil dólares en ese sentido. Y la verdad que hace poquito, hace unos días, terminamos de cerrar lo que es el convenio con la Universidad Tecnológica Nacional. Y la verdad que estamos muy contentos porque eso implica que avancemos en el mismo. Justamente, uno de los objetivos de este programa es la interacción con otras instituciones, en este caso con la universidad, porque justamente es para el desarrollo de ciencia y tecnología. Y me parece que tenemos que rescatar esto que ha tomado relevancia en nuestro municipio por una decisión política también del Intendente Jorge Berti, sin dudas, que es poner a la altura del siglo XXI al municipio de Villa Constitución. Y por eso estamos muy contentos. Bueno, y la Dirección de Desarrollo también se está involucrando en lo que tiene que ver con este proyecto. Sí, fuimos parte del equipo que estuvo formulando el proyecto, junto con el coordinador del gabinete, con el área de cultura, con el área de tecnología. Y en realidad esto es la continuidad de lo que se inició allá en el año pasado, con el hackathon 2018, donde trabajaron chicos de las escuelas secundarias, coordinados por sus profesores, donde surgieron una cantidad de ideas, algunos llegaron a la instancia de prototipos, pero surgieron estas ideas de generar aplicaciones móviles que sirvieron a la comunidad. Y bueno, fuimos progresando en la idea, formulamos el proyecto que presentamos a Naciones Unidas para el Desarrollo y salimos adjudicados. Y ya nos vamos, le denominamos Villa Innova, y ya estamos trabajando desde hace unos meses con lo que son los programadores, coordinadores, los diseñadores de las aplicaciones móviles, y hemos logrado ahora un acuerdo, entonces, con la Universidad Tecnológica Regional San Nicolás, que va a destacar la materia gris, digamos, los recursos humanos, como para darle más empuje, más viabilidad a este proyecto. Roberto Bianco, director de Modernización, bueno, ¿qué podemos precisar sobre estas aplicaciones? Y por supuesto, ¿cómo se está trabajando? Bueno, en mi caso específico, por ser el responsable de la tecnología, continuando con lo que dijeron mis compañeros, voy a lo específico, que son las aplicaciones que nos interesaría desarrollar. Básicamente, estamos pensando en el estacionamiento de medios electrónicos, que es un tema que nos tiene preocupados desde hace 3 años, desde que Jorge se hizo cargo del municipio. Y bueno, creemos que en esta oportunidad vamos a poder contar con ella. También estamos pensando en una aplicación institucional, o sea, que a través del celular, los vecinos tengan acceso a toda la información, inclusive la del estacionamiento de medios electrónicos, por supuesto. Y también, algo más que tiene que ver con semáforos, tenemos que ver cómo vamos a definir esa situación, pero queremos mejorar la situación de los mismos. Y también, una más, que tiene que ver con la programación y el conocer en tiempo real por dónde está pasando lo que llamamos el chatín. O sea, a veces eso puede llegar a ser útil en el sentido, no solamente de conocer cuándo, porque eso por ahí hoy los vecinos lo conocen, pero a veces tenemos esa preocupación de ya pasó, pasará cuando pasa. Y bueno, si podemos también brindar esa información en tiempo real, nos vamos a sentir muy satisfechos. ¿Se estiman algunos plazos puntuales para que estas aplicaciones se tengan en funcionamiento? Sí, el plazo del proyecto es un año, o sea que estamos pensando que en el segundo semestre del año que viene estaremos haciendo las pruebas y, bueno, con suerte implementando para fin de año. Bueno, una gran cantidad de personal humano ha abocado a estas tareas. Sí, entiendo que sí, porque obviamente hay mucho que poner, mucho trabajo, mucho relevamiento, y bueno, ahí estaremos, porque son las cosas que nos movilizan y las que nos hacen sentir muy bien. Lauti, si me permiten, quiero hacer un paréntesis, que lo charlamos con el Intendente, con los compañeros de gabinete, me parece muy importante. Es importante, nosotros sabemos que quizás las prioridades de estos años han sido otras, pero se nos ha dado esta oportunidad. Sabemos que hay una situación económica que es desfavorable, sabemos que la gente no la está pasando bien, pero se nos dio esta oportunidad, nosotros la aprovechamos. Y me parece importante rescatar que, a pesar de este contexto, también apostamos al desarrollo de la ciencia y la tecnología, a la interacción con la Universidad Nacional, con las instituciones educativas, y esto me parece sumamente importante, también continuarlo más luego en el tiempo.